Cachito González, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la Tierra de Colorado, aunque sea virtualmente. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, hermano, querido. ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme a compartir el programa con vos, con tu audiencia y con la gente hermosa de la Tierra de Colorado que siempre llevamos el corazón y quiero mucho, y que tanto cariño nos brindan siempre y, bueno, agradecido eternamente por la amistad de giro tuya y, bueno, de tu audiencia en general, ¿no es cierto? Muchas gracias, hermano, por siempre estar en comunicación y hacerme parte de tu programa. Lamentablemente esta comunicación de hoy, Cachito, tiene que ver con el fallecimiento de Emilio Cuellar, uno de los fundadores de los de Mailín, ¿verdad? Queremos que nos cuentes lo que representó para ti, para vos, esta gran persona. Bueno, como todo, es una triste realidad y una gran pérdida para nuestra música, pero a la vez yo estoy agradecido porque por él haberme convocado a lo de Mailín, también tuve la bendición de conocer a Misiones, a Posadas, fuimos al Festival del Litoral, fuimos al 622 y, bueno, tuve la suerte de ahí empezar la amistad y cosechar amigos, sembrar esa amistad y cosechar amigos en Misiones, en Posadas, que después también fuimos varias veces con conjunto, con don Gregorio Lavega, y todo relacionado con esta posibilidad que me dio Emilio de poder ser parte de su conjunto y después llevó a esto que hoy en día me regaló su amistad y su convocatoria a lo de Mailín. Emilio Cuellar, una figura emblemática de la música chamamecera, estilo tarragocero, con los de Mailín, de manera que podemos decir tranquilamente, Cachito, que el chamamé está de luto el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la voz, las glosas, el estilo tarragocero, él fue uno de los exponentes máximos de las glosas de nuestro estilo, ¿no es cierto? Un referente, un hombre que tiene muchos seguidores, admiradores, en su labor, en lo que él hizo, ¿no es cierto? Que se destacaba de su estilo, de lo de Mailín con la presencia de su voz, ¿no es cierto? Y hay otros también que respetamos en el género tarragocero, pero Emilio también es. Después de Domega, tía Ría, estaba Emilio, también no me quiero olvidar ni faltar el respeto a otros que también hacen por nuestra forma, por nuestro estilo tarragocero. Se nos fue Emilio, pero dejó una escuela, ¿no es cierto? Era lo que él quería, que siempre luchó por eso, dejar algo, ¿no es cierto? Y lo logró, lo logró porque hay muchos seguidores, gente joven, y no tan joven también que imitan o siguen su escuela, ¿no es cierto? Así que... Se puede ir tranquilo Emilio, que nos ha dejado algo en el chaval. Qué grande lo que decís, qué importante. Cachito, entonces, nuestro eterno homenaje a Emilio Cuellar, nuestro recuerdo, y en este bloquecito del sereno le vamos a hacer un pequeño homenaje con su música de la mano del giro. Cachito, ¿cuándo venís para Posadas, para Misiones? Y, mirá, yo voy a andar ahora en el mes de julio, por ahí, cerca, por Zangó, por ahí, el 9 de julio, con la producción de Poco, y, bueno, ojalá que pronto por Posadas, porque amo yo la provincia, y nos ha regalado cosas lindas, que no nos olvidamos jamás. Hoy en día, bueno, después de la pandemia, estamos tratando de recuperar esos nexos, ¿no es cierto? Y, bueno, por ahí se complica por situación económica, pero nosotros siempre estamos a disposición y tratamos de ser flexibles para poder ir, porque nos encanta, no queremos perder la conexión con nuestra gente de Misiones. Ojalá que sea pronto, ¿no? Dale, te vamos a esperar por acá, ¿eh? Gracias, Cachito, querido, abrazos, y en esta fría noche argentina, ahí en Rosario, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Y de acá, fresco en todo el país, que recibo noticias de todos lados. Impresionante. Bueno, qué me gracias. Bueno, hermano, gracias, gracias, siempre agradecido a Giro, a vos, que me tienen presente y me llaman de vez en cuando, y bueno, muchas gracias, hermano. Fue la primera radio que nos conmocenó, nos hizo conocer nuestra música a la gente de Misiones, y gracias a ustedes tuve la posibilidad de ir a mostrarnos. Dale. Muchas gracias. Chao, amigo. Abrazos. Cachito González, directamente desde Rosario, conversando con nosotros en este... Gracias. 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 Gracias.